Por favor te pido, dame más tiempo Por favor te pido, cálmate un poco más Tan deprisa no es normal, necesito seguridad Utiliza tus sentidos y sabrás la verdad Si el amor es puro, te dará seguridad Si el amor es puro, no tengas miedo Tan deprisa no es normal, necesito seguridad Utiliza tus sentidos y sabrás la verdad Y si el amor es puro, nos dará seguridad Por favor te pido, negrita, más tiempo Dame tiempo, dame un poco más Y si el amor es puro, nos dará seguridad Y si el amor es puro, te dará seguridad Si el amor es puro, no tengas miedo Y si el amor es puro, nos dará seguridad Dame más tiempo, dame más tiempo Dame más tiempo, dame más tiempo Y si el amor es puro, nos dará seguridad Y si el amor es puro, nos dará seguridad Y si el amor es puro, nos dará seguridad Solo te pido tiempo Solo te pido calma Utiliza tus sentidos Solo te pido calma, nena Solo te pido tiempo Solo te pido calma Son, 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 son las cosas del amor Son las cosas del amor Son las cosas del amor Son, 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 son Gracias.